Ya te está culiendo tanto porque, mira, tienes tres mujeres a la pata, ¿verdad? Y tienes ya la cara ni jopo arrugada. ¡Eche! ¡Eche, tú estás jodida! ¡Mata el culo, tírate las maricas para que vean! ¿No hay que creer que el veneno ese que nosotras las mujeres cargamos es marica? Y tres mujeres, este hombre que está loco.